Y ahora vamos a nuestro segmento, La Última Mirada, con Juan Carlos Ampie, quien nos promete una entrevista exclusiva con la primera comisionada, Aminta Granera. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Ampie y estoy listo para decepcionarlos. Una nueva encuesta de Borja y Asociados revela que si las elecciones presidenciales se realizaran hoy, No Respondió ganaría por el 36% de votos. No Respondió agradeció la confianza del pueblo nicaragüense y anunció que considera lanzarse en las elecciones del 2016. Ah, y Daniel Ortega quedaría en un segundo lugar con 33% de votos. La Policía Nacional ejecutó un nuevo plan de seguridad ciudadana, incrementando su presencia en puntos estratégicos de la capital, que incidentalmente coinciden con la ruta entre el Carmen y el minisúper favorito de la compañera. El jueves 11 de julio, el liderazgo del PLC visitó la tumba del general José Santos Zelaya, un productor de Hollywood, ha adquirido los derechos del evento para llevarlo a la pantalla como la tarde de los muertos vivientes. La relación entre el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, y el gobierno atraviesa un momento difícil. Un tribunal de apelaciones rechazó su recurso de amparo contra la llamada ley de escáneres. Este es el segundo desplante que le hacen a los grandes empresarios, después que no le dieron un asiento en la comisión del canal interoceánico. En declaraciones a la prensa, el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, aseguró que no hay tal crisis. Todas las relaciones pasan por malos momentos y tanto el gobierno como el COSEP están comprometidos a seguir terapia de pareja dos veces a la semana en la oficina que tienen en la Asamblea Nacional. ¿Más que nada lo hacen por el bien de los niños? El exagente de seguridad Edward Snowden decidió asilarse temporalmente en Rusia, mientras negocia un salvoconducto a Venezuela. Así, el nuevo paladín de la transparencia le da la espalda a múltiples oportunidades de filtrar más información secreta en Nicaragua, como las cuentas de Albaniza, el memorándum de entendimiento de TSK, la escritura de constitución de la empresa bendecida por la ley de escáneres. En fin, Edward, pensalo mejor. Aquí tendrías tanto que hacer. Pero los nicas hospitalarios pueden aún abrigar esperanzas de recibir huéspedes ilustres. Silvio Berlusconi, el exprimer ministro italiano, pondera la posibilidad de asilarse en Nicaragua después de ser condenado a siete años de cárcel y recibir una prohibición de aspirar a cargos políticos en Italia. Berlusconi vio truncada su carrera cuando se hicieron públicas las denuncias sobre las llamadas fiestas bunga bunga, con toda clase de excesos, o a como las conocemos en Nicaragua, fin de semana en la casa de playa de Roberto Rivas. Entre Snowden y Berlusconi, como que Berlusconi encaja mejor aquí, ¿no? Y ahora en primicia, exclusiva, tenemos una entrevista con la primer comisionada Aminta Granera, a quien visitamos en sus oficinas en la Plaza del Sol. Y esto fue lo que sucedió. Comisionada, ya sabemos que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, que somos un muro de contención ante el narcotráfico internacional. Pero, ¿por qué la policía no protege a los ciudadanos cuando estos son atacados por fuerzas de choque del gobierno? ¿Se enteró usted de la complicidad de la policía en el violento desalojo de los ancianos y los jóvenes que estaban en el movimiento Ocupa-Inns? ¿Usted sabe que agentes de policía detuvieron a siete jóvenes ilegalmente, los llevaron al chipote y los sometieron a torturas? En las narices de la policía, grupos de choque afines al gobierno no solo golpearon a los jóvenes y a los ancianos, también robaron siete vehículos, 25 billeteras, 27 celulares, cuatro computadoras tablets, tres computadoras portátiles y nueve cámaras digitales. Sus agentes veían esto y no hacían nada. ¿Cuál es su opinión? Como jefa de la Policía Nacional, estas violaciones recaen sobre su responsabilidad. ¿Cómo justifica estos actos delictivos? Hagamos algo. Piénsela, vuelvo mañana y hablamos. ¿Le parece? Bueno, espero ya esté lista para la entrevista. Comisionada, ¿asuntos internos de la policía ya inició una investigación sobre los abusos cometidos en Ocupa-Inns? Comisionada, ¿estás despierta? ¿La tienen secuestrada? Parpadee dos veces si la respuesta es sí. Esto es ridículo. ¿Es que no puede contestar ni una pregunta? ¿Cuál es su ranchera favorita? ¿Prefiere a Justin Bieber o a One Direction? ¿Es que no hay nada que pueda decirme? Y estoy siendo invitada para Suecia. Fuentes que solicitaron permanecer en el anonimato aseguran que la comisionada aprovechará este viaje para gestionar la nacionalidad sueca. Los mantendremos informados. Y para finalizar, la actriz Eva Longoria, protagonista de la serie de televisión Esposas Desesperadas, reconoció que mantiene una relación sentimental con Ernesto Arguello, un ingeniero norteamericano de padres nicaragüenses. ¿Saben? Este es el tipo de noticias positivas que levantan el autoestima de todos los nicas. Angie, Angie, llámame. De esta manera llegamos al final de esta edición. Los invitamos a comentar este programa y enviarnos sus críticas y sugerencias a través de nuestra página en Facebook, que ya tiene más de 12 mil seguidores. O pueden escribirnos a la dirección electrónica semana.tv arroba gmail.com. Síguenos en Twitter, en la dirección arroba cfc. Y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Y mientras tanto, que pasen una buena semana. Buenas noches. ¡Gracias!